Tío, creo que es la primera vez que juego un juego así y me da como calma no, 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 no ok ay no casco me da ese bicho ay ay ¡Gracias! 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 ah vale eso es perfecto sonoro para que sepas que tienes un un te como es el de ir lento por ejemplo vale ahí no tío por favor me podéis dejar de robar cabrones uno aquí intentando ayudar a la peña así no se puede no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, creo que ya he hecho el mapa entero No me he dejado nada, ¿no? Vale, el mapa está completo Usa tu energía para activar obstáculos Defiende el almacén principal Ok ¡Suscríbete! 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 ¡No jodas! ¡He puesto frame en vez de flame! Ok ¡Vale! ¡Gracias! ¡Pau! ¡Gracias! Vale, los pergaminos no Pero los... Espera, esto de aquí a la derecha era... ¿Esto? No Por aquí hay algo... Que... Este es Las runas Esto es Vamos a usar Bueno, es increíble Que... El agua ¿Verdad? ¿Verdad? Si, puedes darte ¿Verdad? ¿Das es? La biblia ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, no! Estoy loco, pues, a ver. Eh, sí, ya lo vi. Yo lo vi, yo lo vi. ¡Ah! ¿Qué coño? Que me está atacando el ojete Bueno, pues en efecto Por cada mapa ahí Se le amplía un poquito más El tal, que era lógico, pero Esos son tomates ¿El qué? ¿Dónde ves tú un tomate? ¿Dónde ves tú? ¿Dónde ves tú? ¿Qué? Lo que te tiraba Hombre, pues estaría gracioso que fuesen domates No te voy a engañar Pero lo dudo mucho Pero si te hace ilusión que sean tomates Tomates serán No te voy a engañar Si veo algo rojo en un juego Que se basa en llamas Y eso fijo que es un tomate Aquí hay ojos ¿Por qué hay ojos? ¿Qué eres? Señor Señor Ay, 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 ay Mi mano es ni rojo El verde Verde Ay, verde Estel La La visión bien, ¿no? Que no me robes Ey No ¡No! ¡No! Vale He ido por aquí Pero por aquí no he ido, ¿no? ¿Creo? ¡Oh, sí! Ah, por no Ah, por no Ah, por no Ah Ah ¿Cuántas? 19 Vale, puedo mejorar Vale, esto no me merece la pena mejorarlo hasta que no tenga que hacer una runa Los pergaminos solamente son pergaminos Tres Tres Vale Vale, esto también sería importantillo subirlo Tardo o temprano Tardo o temprano Vale, por el momento esto es lo que me hace muy interese Vale, estaetera ¿Verdad para las goles? ¿Verdad para no? ¿Just cuenta qué está especial? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué te mueres? ¿Qué le pasa a usted? ¿Ha dormido o qué? ¿Tres horas? ¡Tres horas! Joder, tío Hay que tener más control, tío Que luego... O sea... Y esto te lo dice una persona que... Que ha tenido un descontrol de sueño Super bestia a lo largo de sus años, eh Contra menos llegas a dormir Menos puedes rendir con tus... Joder, con... Ya no obligaciones, sino con... Con ser... Persona, ¿sabes? Y... Hazme caso... No merece la pena nada descuidar... Eh... Ningún aspecto a la vida por... Por ello... Pues... Intenta cansarte, tío Intenta hacer algo, ¿sabes? Vale, es que... Pensaba que era porque te habías quedado haciendo algo Vale, sí Si es por eso... Te puedo llegar a entender... Es que es lo que te digo, tío O sea... Hay veces que... Que nos podemos desvelar... Y te lo juro... Como no sepas controlarlo... Va a llegar un momento en el que... Simplemente te... Te pierdes... ¿Sabes? Te pierdes porque... Lo que... A lo mejor antes te... Te costaban ahí menos... De repente te... Te empieza a costar un montón... Y... Y lo que antes veis interesante... Ya no... Y así todo el rato, ¿sabes? Y... Puedes... Puedes generar perfectamente que... Como un aura incómodo... Un aura incómoda en la cual... A lo mejor... Alguien no entienda por qué... ¿Sabes? Y tío... Hay gente que se puede molestar... Que flipas... Que te tiene que dar igual eso... Hombre, pues... Sí... Pero hay momentos... En los cuales... Pues... Si alguien no lo entiende... Te lo juro... Es que se puede molestar... Que flipas, eh... Hostia... Me acuerdo yo... En su momento... Porque yo soy una persona muy terca... Y a mí eso me cuesta... Entender lo que flipas... Pero es eso... O sea... Mi consejo es ese... O sea... Cada vez que no puedas... Dormir... Intentas descansar... Eh... Descansar... No... Que intentar cansarse... No... No...